Ok. Bueno, vamos con el regreso de Laura Bozzo. Laura Bozzo va a regresar a Imagen Televisión. El extraño retorno de Laura Bozzo. Pues sí, fíjate, regresa en un programa ya no sola, ya no como titular, sino en un programa. Yo creo que eso va a ser como un tipo netas divinas, por lo que entiendo, ¿no? Porque son diferentes edades y supongo que van por ahí el show. Laura Bozzo regresa, será un talk show, dicen. Y, bueno, ¿quiénes van a estar en este programa? Mira, ahí te va. Ahí te va, te va, te va. Va Gomita. Ay, Gomita cae bien, ¿no? Sí, Gomita cae a todas. Ajá, va Manelic. Manelic, claro. Ajá, la de Acapulco y Shore. Esa es brava. Esa es brava con sus opiniones. Va Aleida Núñez. Sí. Ajá. Pero fíjate que Laura Bozzo en sus últimos tweets, en un tweet del 23 de abril lo desmintió. ¿Quién? Laura Bozzo. ¿Que no? No me gusta que usen mi nombre, dijo el 23 de abril en su cuenta de Twitter, la calificada, además de 700 mil seguidores, que usen, no me gusta que usen mi nombre con información falsa. Yo no estoy en ningún programa de Imagen TV, si he escuchado una propuesta para un show con varios panelistas, ahí es lo que estás diciendo. Sí. Pero no se ha confirmado nada, ahora solo estoy en Masterchef. Ah, entonces a lo mejor por contrato quiere negarlo. Capaz. Y hace 21 horas publicó, señores de Radio Fórmula, qué patéticos se ven con sus mentiras. Para empezar, ¿saben por qué salí de Imagen TV? Renuncié, esto viene a cuenta porque en Imagen sacaron una nota que a propósito nos utilizan de fuente donde se dice que salió, no salió, la corrieron. Ella dice, renuncié, está mi carta como que porque lo prueba no diría nada más y con esta nueva administración solo hemos conversado. Pero yo pienso, es Laura Bozzo. Es Laura Bozzo. O sea, es una persona tan cambiante, tan cambiante. Te voy a contar una cosa que creo que no se ha dicho, pero se las voy a contar. Ella, Laura, iba a estar en la obra de teatro que acaban de anunciar de Victoria Ruff. Hay una nueva obra de teatro, como dices, que se llama Las Leonas, donde iba Laura Bozzo. ¿Vale? Ahora va en su lugar Mara Patricia Castañeda, pero iba Laura Bozzo. Y finalmente no fue. Es decir, también es muy cambiante. De hecho, te voy a contar otra cosa, ¿sabes? ¿Sabes también quién iba en esa obra de teatro y que estaba increíble? Verónica Castro. Y ya no va. En el lugar de Verónica Castro va Angélica Aragón. La obra ya la están ensayando. Ya hay imágenes en las redes sociales donde la están ensayando con Omar Suárez, ¿no? Que va Dulce, va Angélica Aragón, va La Queen, va Paola Rojas, va Mara Patricia. Y hasta Lupita Jones, ¿no? ¿Sabes quién hubiera estado ahí para Las Leonas? ¿Quién? Laura León. ¡Ándale! Tienes razón. Le quedaba perfecto, ¿no? Sí, es cierto. Aparte, pues, un figurón. Aparte. Un figurón. Total, que Laura Bozzo dice que no va a lo de imagen, pero sí hay rumores de que podría ser esas cinco conductoras. Me faltó de mencionar a Silvia Olmedo. Silvia Olmedo. Ajá. Que Silvia Olmedo también. Mira, y el último tuit fijado hace 25 minutos también está curioso. Te lo leo. A ver. Laura Bozzo dice, después de haber vivido y luchado con tanta discriminación y odio, para mí, ver a Wendy Guevara, que para mí es como una hija, y compartir con Madonna me hizo llorar. ¡Qué emoción! ¡Hora! Me sentí tan orgullosa. ¿Una hija? Que para ella es una hija. ¿A poco? ¿Y de dónde o qué? ¿Cuándo la parió o qué? No, bueno, pues, la madre es la que cuida. Ay, no, que no sea ridícula. A ver, a Laura Bozzo le encanta colgarse como chango también de la gente, de la gente que está de moda. De los momentos, de los momentos virales. Exactamente. Los dana que no manche, que no se manche, ¿no? Pues ya se manche, ya se manche. Oye, hablando de nuevos proyectos, yo nomás les voy a adelantar una cosa. Yo nomás voy a decir una cosa, una sola cosa. Que Lucía Méndez, la tía Lucía, ¡ay, no sabe! Está preparando un proyecto que va a hacer que se le paren los pelos a medio mundo. Ok. Es un proyectazo que está haciendo la tía, pero proyectazo. Pues suelta, ¿cómo que proyectazo? No puedo. Ay, no. No puedo. Pero aparte, el día que se sepa. Bar de Troya. Sí. No, no, así no juego, eh. Tomasito. Es algo muy grande. Tomasito, vámonos. Ya me cayeron. Muy, muy grande. Bueno. Ok. Es todo lo que vas a decir. Yo, todo lo que voy a decir, no estoy autorizado para contar más. No, bueno. No estoy autorizado, Jesús. De cocina, dicen por aquí, bueno. Ya cuenta, dice Lalo Rubio. Luego, luego les cuento, luego les cuento, y luego les cuento. No, pues desde luego no. Oigan. ¿De dónde compraste tu abanico, dice Lalo Rubio? Me lo regalaron. Te lo regalaron. Ajá. Oigan, ¿qué más? Ay, ¿qué más les voy a contar? Ah, les iba a contar que mañana no hay programa. Sí, hombre. Mañana no hay programa. Este, esto ya estaba programado. De hecho, ayer, la verdad es que sí nos pudo mucho no hacer programa. Porque mañana no hay. Este, a Chuy, como yo les escribí, les, le di una migraña terrible. ¿Lo dijiste? Sí, sí, lo dije. Sí, me dio. Soy bien chismoso. Mi graño, bien feo. Sí, una migraña espantosa. Ustedes saben que la migraña es un dolor de cabeza en otro día. De las que ya no hay, pero medio. Sí, y entonces, la verdad es que ayer era, ay, ¿cómo que no vamos a hacer programas y nada más íbamos a hacer cuatro esta semana? Sí. Y lamentablemente, pues, van a ser tres. Mañana no se puede. Este, es una cuestión de que no se puede. Porque luego, la gente se pone bien chucky. No, era un compromiso pactado. Esto es una cosa que no se puede mover. No, es una cosa que no se puede. No se puede, no se puede. No, hay veces que no se puede y no se puede y pues no se puede. Y entonces, no va a haber programa. Nos vamos a ver hasta el lunes. Así que hoy, miren, nos vamos a inventar los cuatro programas bien fregones. Por si dicen, ay, pues, los voy a extrañar mañana, véanlo en la repetición. No importa. Vuelvanlo a ver. ¿Y por qué no? Tu pecho no es bodega, dice Pita Hermosa. No, pero fíjate que esta vez sí, sí, sí es bodega. Entonces, sí me lo voy a guardar un ratito, pero yo les voy a contar el chisme. De aquí va a salir la primera vez. Exactamente. En la farándula. Todo lo que va a pasar con ese proyecto de la tía, de aquí va a salir. Eso. ¿Ok? ¿Estamos claros? Oye, y te gusta, te gusta. Tenemos encuesta, dice el 5% que sí, el 52% que no y el 43% me vale. ¿De qué estás hablando? De la encuesta de hoy. La pregunta es, ¿te gusta el regreso de Laura Bozzo a Imagen TV? ¿Y cuál va ganando? Yo ya dije. Ay, no, lo dices bien raro. Bueno, ¿te gusta el regreso de Laura Bozzo a Imagen TV? Es la pregunta. Al 52% no le gusta, al 5% sí le gusta y al 43% le vale. Son tremendos, Don Bien Perri. El que hizo la encuesta es más que todos. ¿Quién sabe quién será? 300 votos. ¿Quién será? ¿Quién hizo la encuesta? ¿Quién es el encuestador este día? Oye, va.